Hello. Amor, ¿y ese milagro que me llama? ¿Vive por esta boca? Anastasia de los Ángeles. Bueno, los Ángeles te quedan muy bien, pero sería mejor... la diosa. ¿Cuál va a ser el afortunado que se va a casar conmigo? Yo, aparte, cuando me case contigo, te voy a dar lavadillas de hijos. ¿Tú le dijiste saber lo que hay en mi vida? Anastasia. Mi amor, acepto. Yo no soy. José, acepta a usted como esposa. Anastasia, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los apague. Me deja saber.